Con sentimiento, con cariño, con pasión, con confianza en tu corazón Buscaré refugio en el licor, no soporto más tus engaños Quiero acabar con tu recuerdo, que está consumiendo mi vida Quiero acabar con tus engaños, que está consumiendo mi vida Acrupación, confianza, en tu corazón Buscaré refugio en el licor, no soporto más tus engaños Quiero acabar con tu recuerdo, que está consumiendo mi vida Quiero acabar con tus engaños, que está consumiendo mi vida Y si tú no vienes, yo me moriría, desde el más allá, te estaré mirando Con quien tú me engañas, o de quien te burlas, pagarás muy caro esa cruel infamia Con quien tú me engañas, o de quien te burlas, pagarás muy caro esa cruel infamia Acrupación, confianza, en tu corazón Buscaré refugio en el licor, no soporto más tus engaños Quiero acabar con tu recuerdo, que está consumiendo mi vida Quiero acabar con tus engaños, que está consumiendo mi vida Y si tú no vienes, yo me moriría, desde el más allá, te estaré mirando Con quien tú me engañas, o de quien te burlas, pagarás muy caro esa cruel infamia Con quien tú me engañas, o de quien te burlas, pagarás muy caro esa cruel infamia El sentimiento y trabajo, del maestro Víctor Van Perú El sentimiento y trabajo, pagarás muy caro esa cruel infamia Con quien te burlas, pagarás muy caro esa cruel infamia Ya no me engañas, o de quien te burlas, pagarás muy caro esa cruel infamia Gracias por ver el video.